Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa banda japonesa Band Maid con su canción From Now On, que me la han recomendado mucho porque es solamente instrumental, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión. Comienzo cinematográfico. Fíjate que... Parece como la alarma de un reloj. Hasta acá un comienzo muy cinematográfico. Están las chicas de Band Maid ahí, no está la cantante. Como siempre sabés que debajo podés recomendar cualquier tipo de reacción o análisis sobre esta banda o cualquier otra de este estilo que sea de tu agrado. Ah, iba a explotar todo, pero presta atención por favor, utiliza auriculares porque hay un phaser que está haciendo esto, que está desfasándose a un flanger, sona nada más como un flanger también en la guitarra. Un efecto muy interesante que si usás auriculares vas a reconocer cómo va de un lado hacia el otro. Y la canción oficialmente comienza así. Bueno, puro rock and roll. Desde ya estamos en... Do sostenido menor. Pero parece que está haciendo quintas la guitarrista, ¿no? Que es tremenda guitarrista. Por favor, prestele muchísima atención porque en los otros análisis que ya hicimos de Band Maid nos pusimos en el detalle y es tremendo. Ah, tremendo. Hard rock al palo. Está buenísimo esto. Fíjate cómo llenan todo haciendo quintas y tocando todas al mismo tiempo. Tremendamente fuerte. Bajale un poquito el volumen cuando vayas a escucharlo porque si no se te van a romper las orejas. Pero esto está buenísimo. Es todo introducción. Es tremendo esto. Fíjate cómo también incluyeron... Una pequeña melodía para que nos resulte más atractivo para el oído. Porque hasta acá seguían haciendo... Lo mismo, pero en la primera vuelta bajan y suben y luego siguen subiendo en la segunda vuelta. Y es tremendo. Me encanta esta banda porque suena muy lleno todo. Suena muy compacto de alguna forma por todas las cosas que están ocurriendo. Pero siempre hay muchas pequeñas cosas que están sucediéndose en simultáneo. Y eso resulta muy atractivo para el oído. Y recordemos que es solo instrumental. Parece haber cierta influencia clásica en eso, ¿no? Porque fíjate el descenso cromático, algo que hemos analizado mucho también en Band Made, en Band Made y en otras bandas japonesas que ya hemos analizado también, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Donde en este caso hacen... Es tremendo. El descenso cromático o cromatismo en general es cuando pasamos por todas y cada una de las notas y genera mucha atracción. Es muy interesante. Y es algo muy rockero, muy utilizado en el rock, por más que no sea tan habitual. Y eso es lo interesante. Como ellas, con muy pocos elementos, pueden dosificarlos, repartirlos a lo largo de una canción para hacer una obra maestra en cada una de ellas. Es muchísima información esto. Me hace acordar muchísimo a Polifia. Tiene como una sonoridad muy a Polifia. Independientemente de que en Polifia haya muchísimas notas, me hace acordar mucho la sonoridad que logran en esta canción en particular. Porque están desentendidas, desgajadas de la voz. Cosa que en Polifia no hay voz, por lo menos en el 99% de las canciones. Sino que es solo instrumental. Y dado que es solo instrumental, necesitan llenar de alguna forma todo el espacio con muchas notas, mucha melodía, mucho riff. Y eso es muy interesante porque es pura música. Y algo que también me gusta muchísimo de las bandas japonesas es que hacen canciones muy épicas todo el tiempo. Están reverberando todo el tiempo en esa sintonía. Como si toda la vida fuera un gran anime. Y eso es súper excitante, súper atractivo. Y en eso son constantes e insistentes. Y la hacen su marca característica. Y estas muchachas que con la voz que tienen es maravilloso también lo que hacen. Sea que cante en inglés o cante en japonés. Porque logran transmitir más allá del idioma. Uno las escucha y es súper atractivo, envolvente. Te golpea en el pecho directamente. Y eso está buenísimo. Desde ya también que la baterista es tremenda. Y fíjate cómo hicieron ese feel tremendo de batería para ingresar nuevamente a la estrofa. Por ponerle un nombre independientemente de que no sea una canción cantada. Volvió al fraseo que hacía antes que es algo como esto. No es exacto pero... Y fíjate cómo siempre están dando vueltas en eso. Fraseológicamente son muy interesantes porque ellas venían de esto. Después te meten un riff en el medio. Y luego otra melodía que sería parte de la estrofa. Y hacen siempre una parte A y una parte B. Como una pregunta y una respuesta que se suceden constantemente en una diatriba musical inabarcable. Dos acordes nada más. Y fíjate cómo el tono del bajo empieza a despegarse de a poco. Cómo todas y cada una de las integrantes tiene una participación primordial en el desarrollo de la canción. Y eso no lo encontramos en todas las bandas. Porque siempre hay alguien que se destaca un poco más. Quizás acá la guitarrista principal. Que por favor recordame los nombres de cada una debajo en los comentarios. Para ver si sos un fan leal de Band Maid. Se destaca sobre las demás. Pero quizás porque tiene más partes o porque es la compositora principal. Pero no por la calidad interpretativa que tienen. Que todas las integrantes, incluida la cantante que no está participando de esta canción. También la tiene. Y eso es maravilloso. Ah, y me tiraron los cromatismos de vuelta. Esto es... No puedo así. Gracias. Pero ya es más de lo que puedo soportar. Chao. Bueno, he vuelto porque no me quería ir. En realidad quiero seguir escuchando. Pero suenan muy progresivas. Es como rock progresivo japonés. Al palo. De la mejor calidad. Es tremendo. Sublime. Vamos a continuar avanzando. Sabés que por cuestiones de copyright. Debo fragmentar la escucha. Si te gustaría que hagamos alguna reacción o análisis sin cortes. Recordá que podés hacerte miembro de este canal. Presionando en el botón de unirse. Para que puedas solicitar esa reacción o análisis. Dedicado especialmente para vos. Y sin los cortes que debemos hacer por estas cuestiones. Así que continuemos avanzando. Y escuchando a Band Maid. Bueno, acá hicieron una parte muy art core. Que es un estilo que me gusta escucharlo mucho. Es muy complejo. Aparece un pianito de fondo detrás haciendo arpegios. Aparece un violín haciendo una nota sola. Que sube y que baja. Y se escucha el bajo. Que sube. Esto es gracioso, ¿no? Pero... Que está haciendo como ese motivo de alguna forma. Pero fíjate cómo se destaca. Lo está tocando con púa el bajo, ¿no? Así parece. Se apagan las guitarras. Se van un poco. Se alejan. La batería se pone más mesurada. Más tranquila. Para que emerja el sonido del bajo. Porque claro, naturalmente. Al estar tocando frecuencias graves. Son menos naturalmente audibles. Que las frecuencias agudas. Y por eso necesitas liberar el espectro sonoro. Para que eso se resalte o se destaque. Y esta parte es tremenda. Porque el bajo llena un montón. Me hace acordar muchísimo a los arreglos de Stephen Wilson. Que es un músico progresivo británico que me encanta. Que tenemos un análisis muy especial de una de sus últimas canciones. Que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y ese tono de bajo que se destaca tanto. Tocado con púa. Muy fuerte. Pero muy definido. Muy redondeado. Es ideal para este estilo. Porque como te decía antes. Todos los instrumentos se destacan. Y ninguno queda rezagado. Otra vez el cromatismo descendente. Para pasar a una nueva sección. Y nos estamos acercando al final de la canción. Esto se me pasa rapidísimo. Y perdón. Estoy hablando muy rápido. Porque me emocionan estas cosas. Desde ya. Recomendame cualquier otra canción de Bandmate. Que aún no hayamos escuchado o analizado. Para que podamos hacer un video al respecto. Porque es una banda a la que siempre le podemos encontrar algo nuevo. Alguna escala secreta. Algún riff muy interesante. Esta sección solamente instrumental. Que es tan envolvente y maravillosa. Y nos da ganas de seguir escuchándolas. Ahora está hasta el piano sumado. Y todo esto es como un estribillo. De alguna forma. Porque esto ya lo habíamos escuchado. Cuando va a las notas más agudas en la guitarra. Y suena muchísimo más a polifia. No puedo dejar de relacionarlo. Falta que haya un pad de cuerdas detrás. Y con eso completaríamos toda la secuencia. Pero fíjate cuán ricas son sonoramente. Que logran combinar. Como si fuera polifónicamente. Todas y cada una de las cosas. Todos y cada uno de los elementos. Que fuimos viendo hasta acá. Y suenan tremendamente atractivos. Y se pueden escuchar definidamente todos. Esa bajada muy rockera. Es una combinación de los Beatles. Con la última parte. La cuestión rítmica. Eso es muy beatleano de alguna forma. Y también tiene mucho hard rock y prog encima. Por la sonoridad que logran. Que es súper envolvente. Es más, podríamos hacer en quintas descendentes. Y suena súper atractivo. Claramente en el piano solo. Quizás no tanto. Pero si le sumamos una guitarra. Y esto que acabo de hacer. Me hace acordar mucho también a Kashmir. La canción de Led Zeppelin. Que tiene algo de esto también. Mucho hard rock. Es tremenda esta banda. Por favor. Recomendame más debajo en los comentarios. Porque aún así no lo hagas. Voy a buscar alguna otra canción para analizar. Pero hacelo por favor. Y la última parte. Se va tal como comenzó la canción. Al principio era un riser. Esto es más un downer. Esa bruma que se escucha de fondo. Y que le da fin a la canción. Como siempre me ha gustado muchísimo. Escuchar a Band Made. Muchas gracias por tantas recomendaciones. Que hacen de este grupo. Creo que hay que seguir escuchándolo. Y debe alcanzar a más personas. Porque es una banda tremenda. Y como siempre. Si llegaste hasta acá. Y te gustó este video. Recordá que podés suscribirte. De darle un like. Dejar un comentario. Y compartirlo con tus amigos y amigas. Para que puedas llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos. De bandas japonesas. Para que sigas escuchándolas. Chau.